Seguimos bailando y aquí está Lucerito para ti, vamos bailando chicos Y para todo el Perú, agua bella A ver con los manos arriba Solita estoy, no tengo amor, amor es tu actriz, hay tu voz El que te haría, ya soy yo, dejando mi alma, compro el dolor Quiero brindar con copas de licor, para olvidar nuestras penas de amor Quiero brindar con copas de licor, para olvidar nuestras penas de amor Lucerito quisiera ser, para alumbrarte por donde vas Lucerito quisiera ser, para alumbrarte por donde vas Y así en las noches poderte ver, aunque no me ames te quiero tener Y así en las noches poderte ver, aunque no me ames te quiero tener Y con los manos arriba, 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 arriba Y así en las noches poderte ver, aunque no me amas por Y así en las noches poderte ver, aunque no me amas por Y ahí está bailando el músico ¡Toma fuerza, Juaveya! Música Solito estoy, no tengo amor Amor estuve y se acabó El que quería ya se me echó Dejando en mi alma un cruel dolor Quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Un lucerito quisiera ser Para alumbra de por donde vas Un lucerito quisiera ser Para alumbra de por donde vas Y así en las noches poderte ver Aunque no me ames te quiero tener Y así en las noches poderte ver Aunque no me ames te quiero tener ¡Hey! ¡Y con las palmas arriba! ¡Hey, hey! Demonstrando toda su alegría El público de Puerto Amor y Virú Santa Elena Víctor Raúl Ahí está el público Y ahí están las chicas Bien, quiero saludar a todas las chicas Bienvenido, bienvenido A la parte delantera maricana